muy buenas tardes tengo ustedes amigos amas de casa el día de hoy les voy a cocinar unas deliciosas salchichas entomatadas con cebolla y un poco de chile chipotle deliciosas vamos a cortar los ingredientes pues esta receta amigos es tan sencilla miren aquí tengo 5 salchicha jumbo voy a utilizar un cuarto de cebolla y tres jitomates rojos ahora vamos a cortar los ingredientes pues aquí estamos ya amigos miren en un sartén hondo vamos a echar un poquito de aceite y vamos a incorporar la cebolla y las salchichas y las vamos a dejar que se doren un ratito una vez que veas que la cebolla agarró una consistencia doradita es hora de incorporar los tomates cortados tipo gajo y vamos a esperar a que se integren ahí adentro también le vamos a incorporar una cucharada de noz de pollo y pues dar también un poquito de sal al gusto y por si fuera poco también le vamos a incorporar el sabor de este plato que es una cucharada sopera de chile chipotle y dejamos que todo se desintegre bueno amigos pues este guisado ya quedó aquí vemos que ya se desintegró el jitomate si ustedes lo quieren más caldoso pues entonces alguien más jitomate creo delicioso y huele delicioso también yo lo voy a acompañar con una orden de frijolitos y refritos y huele bien rico claro también se ve bien rico vamos a poner un poquito de queso para adornar los frijolitos y por qué no una hojita de cilantro recuerda que de la vista nace el amor esta fue la receta del día de hoy amigos espero les guste compartan las suscríbanse a mi canal y hasta la próxima que dios los bendiga